¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? ¿Qué es el Proyecto de Administración en Recursos Naturales? Pero señores, esto es un muy buen negocio, con ellos puedes hacer negocio. ¿Ustedes también tienen una parte de asesorar, algo así? Trabajamos en conjunto las dos empresas, somos lo mismo, ¿no? O sea, dentro del área de la granja, yo estoy encargado del área de producción, junto con la licenciada Viviana. Y el licenciado Juan es el que ve comercialización, ¿cómo se llama?, del producto realmente. Y en lo que es el despacho Acuesi, yo estoy encargado de lo que es el diseño de las instalaciones, diseño de proyectos, diseños de granjas acuícolas. Y la administración, y el licenciado Juan es el que está encargado de la comercialización y la venta y la colocación de los proyectos. Realmente, lo que tratamos nosotros aquí es trabajar en conjunto las dos unidades, el despacho por un lado y la granja por otro. Como mencionábamos anteriormente, la idea es demostrar que no hacemos un proyecto, no ofrecemos un servicio por ofrecerlo, sino que somos un grupo, a pesar de que somos jóvenes realmente, que tiene la suficiente experiencia como para ofrecer un servicio que sea de calidad, que asegure la rentabilidad del proyecto y que a la larga favorezca a fomentar la producción, favorezca a fomentar el incremento en la acuacultura. Pues aparentemente, bueno, son jóvenes, sí, en edad son jóvenes, pero tienen una experiencia. Y lo que estamos viendo es una empresa integral, con la experiencia de su propio negocio como parte de Engorda, ellos también están trabajando a la parte de hacerte tu proyecto. No pierdas la oportunidad. Si quisieran contactarlos para hacer negocio, el teléfono nuevamente, algún correo. Sí, el correo de nosotros de la granja es y el del despacho, como ya mencionó el licenciado Juan, es y el del despacho, como ya mencionó el licenciado Juan, es y también tenemos lo que es la página de internet, que es www.acuesi.com y el licenciado Juan es el teléfono 9993-514159. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de agarrar a alguien así como, como volteando para allá. Licenciada Viviana, ¿esto es negocio? Sí, claro que sí. ¿Por qué es negocio, licenciada? Porque, así como ya se ha mencionado anteriormente, la pesca ha estado en decadencia en cuanto al producto y sobre todo calidad en cuanto al tamaño. Realmente la acuacultura puede no solamente ser la tilapia, pueden ser otras especies, puede ser igual la comercialización de otros tamaños, o sea, no solamente de 400 gramos, a veces puede ser más grandes, para diferentes tipos de mercado. ¿Como qué otras especies pueden ser, licenciada? Sí, puede ser aquí como el camarón, puede ser igual de tambor rojo, puede ser realmente de acuerdo a la especie se hace el proyecto para la granja, puede ser cualquiera. ¿Cuál es el límite para el crecimiento de este mercado? No hay límite. ¿El techo de oportunidad todavía es muy alto? Sí, así es. Correcto, pues ya lo saben amigos, no se pierdan la oportunidad de poder invertir en un negocio que te va a dejar prácticamente lo que tú desees, e ir creciendo. El negocio te va a dar para seguir creciendo y creciendo. Reporto para ustedes con nuestros amigos Jorge Alaniz, en la cámara, Sarai Pech.